Oye, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué para el segundo juego? No, antes del segundo juego, Luis. Viene el primero y medio. ¿Qué tanto, qué tanto pueden los Dodgers estar en su vida? ¿Y qué tanto pueden estar los Yankees en bajada? Porque muchas veces decimos, aquí hay que tener memoria corta. Está bien que te ganaron con un Grand Slam, Freddie Freeman, la gente del estadio lleno, etc. Pero mañana viene el segundo juego. Y que no importa nada de lo de hoy, mañana. Es una historia nueva. Cuando los Yankees pierden aquel dramático con el home run de Noel contra Cleveland, todo el mundo decía, híjole, ¿qué va a pasar? Van a reaccionar. Al día siguiente salieron y ganaron y fueron los Yankees. Eso tiene que ser, no son profesionales, es un equipazo, por eso estás en la Serie Mundial. No va a haber problema con eso. Yo decía en SportsCenter, por ejemplo, para Yamamoto, no es lo mismo venir con la presión de haber perdido el primer juego, que es ahora venir con la tranquilidad que tienen un juego ganado. Y lo peor que puede pasar es que se vayan con la Serie Nivelada. Estoy loco porque se acaba el tema. Mira, Yamamoto salió en la Serie, déjenme decirle, en la Serie de Campeonato, con la presión, con la presión de su equipo atrás. Y lanzó, déjenme decirle, muy bien. No, no, si tiene miedo que se compre un pecho. Él no tiene miedo. Estamos en la Serie Mundial. Le dieron todos los millones de chanflán. Y ahora me van a decir a mí, ay no, qué bueno que ganaron los Dodgers, porque mañana hay menos presión para Yamamoto. No, no me pongan a hablar. Es que no creo que haya presión para Yamamoto. Pero hay menos presión que si hubieran perdido. Claro, a eso me refiero. Rodón yo creo que la tiene más difícil y no creo que tenga presión. Es una historia diferente. Mañana es un juego nuevo, muchachos. Pero tranquilo, porque si no le va bien, traen a Cortés. Y lo traen a mitad de... No, no, yo no creo que van a volver a usar a Néstor Cortés en la Serie Mundial. En un juego one side, quizás. Ah, bueno. Pero es la Serie Mundial y estos relevitas lanzan todos los días. Y es Aaron Boone. No, 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 no. Estoy hablando bien de Aaron Boone y siempre he hablado bien de Aaron Boone. A él le gusta, y lo mencionamos varias veces en la Serie de Campeonato, que cuando te fue mal, te trae al día siguiente. Y te trae al día siguiente. Y no trajo a Klay Holmes hoy, lo volvió a traer. O sea, a él le gusta que no se te quede eso muchos días allá de arriba. Al día siguiente, si tiene chance, te va a traer. Yo creo que vamos a ver a Néstor Cortés otra vez. Fuera de Rolly, lo que sea, pero yo creo que lo vamos a ver. Mira, pero teniendo ahí todavía a Meisa, tienes a Leiter, tienes a Tim Hill que no has utilizado, vas a traer a Cortés. Hoy no era. Definitivamente no era el momento. No sé. Y lo dijimos antes de que pasaran las cosas. Él puede que defienda su teoría a Capa y Espada. Está bien, está bien. Que la defienda está bien. No, no, se permite. Él es el manager, él es que tiene que responder todas las preguntas de que por qué Cortés y no Gil. Bueno, él dará su respuesta, él dirá el por qué, etc. Y bueno, ahí estará. Porque, de nuevo, cuando se gana, gana el equipo, pero cuando se pierde, se pierde el manager. Que es un poco injusto también. Porque el tipo de juego que jugaron Dodgers y Yankees sabemos que alguien iba a tener que ganar y alguien iba a tener que perder. Yo entiendo que a veces la gente no asimila y cree que todos los batazos de Giancarlo Stanton son culpa de Dave Roberts y todos los batazos de Freddie Freeman con las bases llenas son culpa de Aaron Boone. Estamos hablando de algunos de los mejores bateadores del mundo que están acostumbrados a eso. No es que están aprendiendo a hacer eso. Por lo tanto, todos los managers del mundo se han pasado sus vidas planeando cómo anular a Otani. Nadie lo ha logrado. ¿Por qué de repente lo va a lograr Aaron Boone? Mire, mañana piensen que Gaby Lux, por ejemplo, a Bravo tampoco. Tú me estás regañando a mí. Mira, Gaby Lux. Porque cada vez que tú comienzas a hablar a mí, que tú me ves. Sí, ¿por qué gritas? Mañana piche un surdo por los Yankees. Es con él que tengo el surdo. No, no, pero no grites. A nadie los Yankees van a... ¿Cuántas carreras eran que no iban a anotar los Dodgers? Como digan en segunda base. No, anotaron 10 y anotaron 8. Ah, ok, está bien tú todavía. Va bien, va bien, claro. En un juego donde los Dodgers fallaron, no batearon. ¿Se fueron de 8 a 1? No, no solamente eso, anotaron 6. Ahora, en estas estadísticas que te muestran cómo sacaron el bate, los batazos duros, a Gary Cole en ese primer inning le dieron duro y sin embargo fueron 3 elevados pegados a la pared, pero 3 elevados. Pero lanzó muy bien, lanzó económico, tenía 80, salió con 88 picheos. Pero ahí volvemos a lo mismo. Como un caballo lanzó. Ahí volvemos a lo mismo. Nuestro madurez. Mira, mira, es lo mismo. Ah, no, que Gary Cole se puso mucha presión para el Juego 1 de la Serie Mundial. No, no. No creo que tenga presión. Espérate, déjame terminar, que el punto es con Yamamoto. A él le dieron todos esos millones. ¿Qué hiciste con Yamamoto? Sí, sí, porque, óyeme, yo... No lo vas a dejar dormir. Yo creo, yo creo, yo creo que cuando a usted se le da el mega contrato y la responsabilidad, usted, si lanza bien, para eso fue que le pagaron. Ahora, si usted no lanza bien, entonces el gerente general luce, ustedes saben cómo. Sí. Entonces, yo... ¿Quiere que te diga algo a favor de Yamamoto? No, es que yo no necesito que tú me digas nada a favor de Yamamoto. El que tiene que ayudarse es él, mañana. Pero él sufrió una lesión que en un momento los especialistas hacían que no se regresaba en el mismo año. El hecho de que él esté abriendo cada cinco días, yo creo que lo está haciendo a base de garras. Sí. Porque él no estaba a su puesto para estar lanzando, señores. Es a favor de Yamamoto. Y no soy su abogado. Un punto a favor de los Dodgers de Los Ángeles. No me hace la año. Hoy respondió el bullpen sin necesidad de tener a Evan Phillips, que está lesionado. Graterol vino y lo hizo magnífico. A mí me gustó cuando enfrentó a Gleyber y cuando enfrentó a Soto. Se necesita eso. Se necesita personalidad. El desplante. Eso no se llama personalidad. No es nada más por parte de los veteadores. Un par de personalidades. Eso sí, no una sola. Sí, pero cuando el que sale es Evan Phillips y el que toma su lugar es Graterol. Y se ve como hoy, parece que no va a haber problemas en ese sentido, por lo menos. Y si falla a Yamamoto, ¿tienes a Honeywell que te puede lanzar tres, cuatro innings? Hay recursos. Hay recursos para los Dodgers. Yo no creo que haya que tener pánico con Yamamoto mañana, aunque creo que el hecho de que los Dodgers hayan ganado el primer partido, va a ser un poquito más... Ahora, ¿quién ganó el primer juego, el favorito para ganar la Serie Mundial? ¿Sí o no? Sí. Eso no debería ser tan grandioso. En su casa, es el favorito. No, lo grandioso es como ganó. Exacto, lo grandioso es la forma. No, no, eso es lo fantástico. Pero que después de un juego, la Serie Mundial la domine el que es ampliamente favorito en una serie de dos titanes, porque ojo, son los dos mejores equipos realmente de la temporada en sus ligas, pero que el favorito gana el primer juego en casa, no es tan extraordinario para el resultado de una serie. No, una serie no comienza hasta que uno gana de visitantes. Y no es tan extraordinario, pero sí porque a los Yankees les faltaba un out para ganar. En dos ocasiones. En dos ocasiones. Entonces, ahí cambia un poco la forma de ver el partido. Ciertamente, pues, si tú ves el score, dices, ah, sí, ganó el favorito, vámonos, ya se acabó. No, no, pero es increíble que uno diga, no lo digo porque lo está mencionando. Yo no estoy tan seguro de lo que tú dijiste, de que los Yankees... Los Dodgers es el gran favorito. La diferencia que hay, no. Para ganar series, con tres abridores nada más. Pero es el favorito, o sea, no es porque yo lo diga. Nosotros tenemos una herramienta que se llama ESPN Bet, que tú puedes hurgar, lo daba, menos 125 favoritos a los Dodgers. Es fanático de los Dodgers. No, ahí se habla de dinero. Es la primera serie desde 1991 que los Yankees no van como underdog. Ellos no eran favoritos contra los Bravos de Atlanta en el 91 y en esta. Todas las demás que han estado en serie mundial, los Yankees han salido como el favorito. Yo tenía, no sé, como cuatro o cinco años que los pronósticos esos de casas de apuestas y lo que sea, a principio de temporada, siempre dan Dodgers-Yankees en la serie mundial. Esa es la primera vez en... Sí, sí, son como Enrique, pero no estoy... No, el problema no es con Enrique. No es con Enrique, no. Es la primera vez que finalmente sí le dieron, pero llevaban cinco años seguidos. Las casas de La Vega y las casas de Herrera. Cinco años seguidos dando ese pronóstico y nunca le daban. Pero no te confíes de sitios que pronostican y que más 120. Lo que estoy diciendo, el 120, es que ahí se está hablando de dinero, no tanto de pasión, ¿entiendes? Pero más allá de eso, este deporte permite que gane cualquiera y lo sabemos. Y si ganan los Yankees, no es cualquiera. Es un equipazo que fue el mejor de la liga americana a lo largo de la temporada. Por eso este clásico es súper clásico. Sí. Por eso lo es. Van a cerrar la cocina, ve el reloj. Así que, sé breve. Yamamoto contra Carlos Rudón. A mí me encantan a Carlos Rudón como lanzan. A mí me gusta. Creo que va a tener, porque tiene también un par de ideales tremendos para salir a lanzar. No le tiene miedo a nadie, le gusta ese reto. Creo que puede hacer un buen partido mañana. A lo mejor se pareja esto mañana. Al final, que no se deje llevar por las emociones también. Que no celebra el primer ponche del juego. Y eso va a pesar más porque es otro escenario. Es todavía un escenario más grande a los que estuve enfrentando en las series anteriores. Y él mismo lo dijo después de celebrar ese ponche. Yo me dejé llevar. Me perdí. Se tranquilizó para la siguiente salida. Eso va a ser clave mañana. Que no empiece así. Que empiece con calma. Que vaya bateador por bateador. Que otra vez haya estudiado lo que hizo Garrett Cole, como lo dijo en la serie de campeonato de la liga americana. Y si viene así Carlos Rudón, viene tranquilo, va a ser muy difícil para los doyos. Yo espero que Gleyber y Juan Soto estén por los senderos para que haya que lanzarle sí o sí a Aaron George. En algún momento él va a salir del eslomón en el que está metido. Y yo la verdad es que creo que mañana hay que ser pacientes con Yamamoto. ¿Será Treviño el receptor de Rodón? Es que la mejor opción es Austin Wells. Sigue siendo la mejor opción Austin Wells. Aunque está ratando el bate también. Pero es el catch. Se ponchó en un turno clave viéndola pasar. Ni siquiera hizo swing. Es que es. Es el problema de Treviño también. Y es el problema de los Yankees. Bueno. Es que hemos hablado de eso. Los Yankees no tienen ocho bateadores. Ajá. Y su line no es más corto que el de los doyos. Sí. O sea, sus opciones reales de ofensivas que son esperadas no son tantas como los doyos. Lo platicamos hace una semana. Aquí mismo. Los complementos. Más allá del 1, 2, 3, 4, los complementos. Ahí está la gran diferencia. Y hoy otra vez se dio, ¿no? Lo de Austin Wells. Por lo menos ya no está Jazz Chisholm en ese grupo. Sí. Parece que despierta y con la velocidad al menos puede hacer mucho daño. Como quinto bate, ¿no? Eso de abajo, sí. Ahí sí se empieza a marcar la diferencia. Recuerden que vamos a estar después de cada partido en esta serie mundial haciendo contacto con ustedes en nuestro canal de YouTube en ESPN Deportes. Siempre activen las notificaciones porque nosotros... A mí me pusieron Pedro Contreras. Contreras. Pedro Contreras, sí. A este le vamos a poner desde ahora a Enrique Rojas Yamamoto o el abogado. También con servicios en Tokio. Y nada, porque imagínate tú qué vamos a hacer. Pero yo creo que esto apenas comienza. Y yo estoy de acuerdo 100% contigo, Enrique. Vamos a tratar de disfrutar. Ojalá tengamos un tema distinto mañana para engancharnos. Sí, de eso se trata. Hoy en verdad que lo hicimos. Estamos muy tranquilos. Porque quien no haya disfrutado este juego hoy, aún siendo fanático de los Yankees, sí, coraje incluido, pero hay que disfrutar. ¿Que si es tanto es qué? No. Tema. Eso no es tema. Digo, será tema, pero mañana. Si saca dos. Si es tanto, saca dos pelotas, sale el tema, dice el productor. Sí. Bueno, está bien. Mañana a esta hora tú nos hablas de los dos horrores de Stanton, pero tienes que darlos.